El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presidió el arranque de la ruta C-138 que dará servicio a los estudiantes del Instituto Mario Murina y otras escuelas ubicadas en los alrededores del Estadio Acron y de las Villas Panamericanas. Que ya está arrancando, está por arrancar el día de hoy la nueva ruta de transporte que va a permitirnos que ustedes cuando vengan en transporte público por mi macro periférico no tengan que caminar hasta acá. Habrá un camión que ahí puedan tomar y que los traiga hasta la puerta de su escuela y con eso creo que vamos a resolver muchos problemas que había en el tema de movilidad. Es una noticia que además va a impactar a toda la zona del Bajío porque es una zona de muchas escuelas. Asimismo se anunció la instalación de parabuses y la habilitación del programa Senderos Seguros. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Vuelta Vázquez.